Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Yo soy Andrea de la Luz. Y sean bienvenidos después de bastante tiempo, quizás casi un año, a una nueva emisión de Fragmentos de Memorias. ¿Pero son como dos años? No, tenemos menos tiempo desde que hicimos los últimos podcasts, pero ya platicaremos de eso. Sí, tenemos bastante tiempo sin subir un podcast directamente, puesto que el año pasado básicamente lo dedicamos al trabajo, a la preparación de la boda al civil, la boda a la iglesia, un poquito las navidades y la luna de miel. Así que bueno, tenemos ahora sí mucho chisme por platicarles. Esperen pronto una trilogía de, en primer lugar, la boda al civil, en segundo lugar, la boda a la iglesia, y en tercer lugar, la luna de miel. Todo tiene un poquito de qué platicar. Muy bien, pues pasemos a los saludos. En primer lugar, bueno, quiero saludar en este episodio a la mayor parte de las personas que nos acompañaron durante nuestra boda al civil y también nuestra boda a la iglesia. A nuestros amigos, a Tapia, a Adolfo, a Daniel, a Mario y Martín, que como siempre andan en las carreras, pero allí estuvieron, no sé si ya mencioné a Omar también, a Minerva. Que estaba bien rico el pastel. A Silvia. Ah, y... Al pinche Leo es mal amigo, ¿no? Porque el cabrón no fue a ninguna de las dos. Esta Sara, ahí sí fue a las dos. Saludos para Sara y que no me he puesto en contacto con ella por el chisme, pero ya me pondré. ¿Los señores del gimnasio? ¡Ay, sí! ¡Qué buena onda! Y todavía no que nos escribieron en la libreta. ¡Qué lindo! Pero no hemos ido. Hay que ir. A esta Ruth, que ya nada más se pudo ir a la fiesta del civil, porque le tocó guardia en la boda religiosa. Y bueno, ya ni modo. Mi amiga Lisbeth también se fue a la boda civil. Creo que para la boda religiosa también tuvo un compromiso su esposo y ya no pudieron ir. ¿Quién más se pudo ir? Al tío Samuel, a Priscila, a Samanta desde luego, a Alexander que ahí andaba haciendo más travesuras en una que en otra. ¡Ah, sí! En la boda de la iglesia cayó, fue derrotado totalmente. ¡Sí! No manches, ¿y quién más estaba ahí? Samantha, una prima, creo que era esta mamá, 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 Gaby. Quedaron bailando hasta el mero final, o sea, el no. A Mariana, a Svaide. ¡Qué resistencia! ¡Sí! ¡Ah, por cierto, saludos y un fuerte abrazo a Enrique Jiménez que vino a León para nuestra boda! ¡Sí! También un fuerte abrazo... Está bien, genial el sitio que nos dio. Ahí está arriba. Todo está bien, genial, todo lo que nos dieron. Por ejemplo, la cajita de las arras parece el cristal de plata de Sailor Moon. A ti te encantó. ¡Sí! Saludos a Javier, a Gladys. Un fuerte abrazo para él y para su familia, para Javier. Y a Tía Coco, bueno, a mi tía madrina, Coco y mi tío padrino. A tu mamá. Es que está bien raro porque llevo toda una vida diciéndoles tíos. Y ahora son nuestros padrinos. A... A tu hermana. A mi hermana, a los tecolotos que también nos dieron un lazo. Bueno, es que no es un lazo porque son como cuentas de cristal y también está bien chido. A mi tío Luis, ya son nuestros padrinos. Mi tío Luis y mi tía Alicia. Padrino y madrina. A Carlos, padrino de botas. Ah, y que no se pudieron quedar al padrino a la... A la boda ya. Pues es que sí. Porque estaban... Cansados. Estaban enfermos o cansados, Hugo. Pues un poquito de esto y un poco de aquello. Saludos también, desde luego, para Gloria, para Ángel. Sí. Nuestros, ahora sí, primos de Guadalajara. Mi primo Francisco también, Miguel. Que ya estuvieron bailes. Para tu papá, mi suegro. Mi papá. Uy, todas mis tías estaban prendidas ahí. Mi tía... Mi tía... Celia. Que estuvo ahí bailando. Mi tía Susana. Mi tía Alejandra. Ah, mi primo Gustavo. Y... Tus abuelitas. Los tecolotos, yo los vi bailando hasta el final. Arturo, también estuvo bien prendido. Y Gore, mi dama de honor. Que también estuvo ahí. Ay, mis damas fueron bien lindas. Y ya al último, todas estaban ahí atendiéndome. Y que me dieron con una de mis damas mi ramo. Y eran del mismo tamaño. Esta... Mariana. 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 Ya. Que mi mamá me... Ay, yo creo... Mejor me guarde ese chisme para la boda religiosa. Porque está muy bueno y... Saludos para tu dama. Saludos para mi... Mi... Mi damo de... No, es mi madrino. Mi padrino. Mi padrino mágico. David. Que se lució con mis ramos. Que eso es un chisme que voy a contar para... Que estuvo muy lindo. La verdad fue muy lindo eso de los ramos. Lo voy a contar ya para la boda religiosa. Ay, son muchas personas. Lo sé, lo sé. Saludos para... Ah, incluso el ginecólogo. También estuvo ahí mi tío Luis. Mi tía Chelly. Mi tío Gerardo y mi tía Lucha también estuvieron. Hacía un buen de frío ahorita que me acordé. Hacía mucho frío. Y pasó algo ahí bien curioso con el... ¿Qué era? Como un chal de piel o algo así. Que me prestó mi hermana. Ya después andaban ahí. Ay. Ok, ¿quién más está? Mi tía Carmen. Mi tío Mari y mi tía Rosy no pudieron ir porque tenían un compromiso. Mi tío Fito y mi tía Beba tampoco pudieron ir porque también creo que tenían trabajo. Pabin no alcanzó a llegar. Saludos para la tía Márgara. Abrán. Abrán. Estuvo desaparecido toda la boda. Abrán, ¿dónde está? Ya, ya estoy... Y es que me da por querer contra el chido. Pero ya, saludos para... También para todos los que se me estén olvidando porque a mí se me olvidan muchas cosas. Pues ya saben, un abrazo. Y voy a aplicar la del patriarca estoico siempre que manda saludos a David Cruz porque se le olvida a Gima Nauta. Saludos y un fuerte abrazo para Carlos, el patriarca estoico, y para Gima, el argonauta, para ellos y para su familia. Por allí Carlos nos mandó un audio bastante emotivo. Una lástima que no hayan podido venir. Sí, sí lo estábamos esperando, pero desde luego entendemos la situación difícil por la que pasan varias partes del país, ¿no? Están sitiados ahorita. Culiacán, Zacatecas, y no es como que en Guanajuato se canten tan mal las rancheras, ¿verdad? Ya sé. Celaya y Salamanca son lugares medio complicados. Oye, y Alexis en Salamanca también. Ya sé, saludos para Alexis. Él no pudo asistir, pero sí me avisó en la mañana que a lo mejor no iba a poder, pero estuvo acá con nosotros en previas ocasiones. Y bueno, saludos en general para todos los que estudiaron en nuestra boda, para los que nos acompañaron también de manera virtual. Estamos haciendo algunas menciones en vivo, algunas transmisiones en vivo. Y pues ya, esperen, estén al pendiente del chisme de la boda al civil, de la boda a la iglesia y un poquito de la luna de miel. Saludos para mi contador. Saludos para tu ginecólogo. Y este, el doctor. ¿Sergio? Sí, creo que sí. Y, pues bueno, para todos aquí. No, es Sergio o Javier. No, no me puedo equivocar con eso, espérame. Capaz que es Sergio Antonio, ahorita nos dice. Para cuál manera sea, a lo mejor es Sergio Antonio. Sergio Enrique. Sergio Enrique. Sí me acuerdo que era Sergio. Ok. Pues saludos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos de manera presencial o virtual. Y, pues, a comenzar con el programa. Espiritual, de corazón, como sea. Intelectual o moralmente. Pues vamos a darle las películas que recomendaremos que tienen un toque ligeramente trágico. Pues, entre comillas, en vacaciones y durante la luna de miel, tuvimos bastante tiempo para estar viendo películas diversas, ¿no? Y, pues, nosotros. Sí, entonces, bueno, ya no. Mejor no hago spoiler. Y, pues bueno, como tenemos acceso a varios sistemas de streaming, pues hay un poquito para elegir, ¿no? Bueno, fuimos a ver la que querías de Navidad. ¿Cuál es la que querías de Navidad? La de Noche Sin Paz. Y, ¿cómo les voy a platicar de esa si no la vine? No te apures. Seguramente la veremos después en algún servicio de streaming, justamente. Pues sí, pero ya la quería ver en el cine. Se rentará o se comprará. No, vas a tener que poner el proyecto de ahí. Tal vez, tal vez. Ah, no olvides hablar hacia el micrófono. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con, pues, un tema hasta cierto punto. A ver, vamos a comenzar con un tema ligero para ir calentando motores, para estar listos para los siguientes podcasts. Entre tantas películas que hemos visto, me he dado cuenta de que, de manera consciente o subconsciente, tendemos a encontrar con historias trágicas. No siempre, a mí no siempre me pasa eso. A ti te gusta mucho eso de las personajes jodidos con qué, guiones deprimentes o cómo era la frase. Guiones deprimentes con personajes jodidos. Sí, pero esto ha sido accidental porque varios de ellos no era ese objetivo y algunas de esas películas tú las seleccionaste. Pero bueno, vamos poco a poco. Hoy hablaremos de cuatro películas de manera rápida, dando una muy breve reseña, sin spoilers y, pues, dando comentarios de qué nos gusta, qué no nos gusta y así. ¿De acuerdo? Bien, las cuatro películas en el orden que las nombraremos son, en primer lugar, La princesa Kaguya, que la pueden encontrar en Netflix, creo. Sí, en Netflix. Es película de animación. En segundo lugar, La de Kubo y las dos cuerdas. Ay, esa estuvo muy bonita. O Kubo y la búsqueda del samurái, por alguna razón así lo tradujeron, dos cuerdas, la búsqueda del samurái. De Estudio Laika, ya hablaremos de ello. Esa, no sé en dónde la pueden encontrar, yo la verdad la renté a un precio muy accesible en la Play Store de Google. Ah. Y posteriormente, Ford contra Ferrari, una película que creo que es esta en Stores, ¿verdad? La vimos en Disney. ¿En Disney Plus? Sí. ¿La tienes? ¿Segura que se viste? Sí, la vimos en Disney Plus. Qué raro, yo estaba seguro que deben estar. Bueno, pero la cuarta sí la pueden encontrar en el servicio de streaming de Stores. Básicamente, Fox. Y es una película de terror, pero muy, muy poco convencional y muy, muy recomendada. El hombre vacío. Pero bueno, vamos por partes. Y en la primera tú tienes la voz cantante porque tú comenzaste a verla. Yo conozco un poquito de la leyenda de Kaguya, pero por otras obras, ¿no? Entonces, tú fuiste la que comenzó a verla y yo comencé a verla contigo más o menos de ahí de la mitad. Platícanos de ella. Ay, no, yo la vi porque la primera imagen que sacó Netflix, así como recomendándomela, era una bebé y se parece mucho a mi sobrina. Como siempre quiere estar viendo películas, dije, ay, pues le voy a poner esta. Y nomás por eso la empecé a ver. Qué bueno que no la terminamos con ella. Hubiera terminado así de, ay, no me gusta, tía. O algo así. ¿Con la Toni? Ajá. Pero el, ¿cómo se dice argumento? La trama. La trama. Es que un hombre que se dedica a cortar bambú, a trabajar el bambú, pues, una vez en uno de esos brotes de bambú se encuentra una niña muy diminuta y se la lleva a su esposa. Pero no sé si su esposa la quería devolver o sabe qué quería hacer. Pero el punto es que la niña va creciendo y crece muy rápido, la mamá de repente puede amamantarla, aunque ya eran señores grandes, como que tendrían 50 años. 50, ajá. Más o menos. Y la crían en los, sí, en los bosques de bambú y en el campo. Y pues ella crece súper feliz. Sí, pero un día este señor se encuentra que corta bambú y le dan oro y le dan telas preciosas y así va recibiendo varios obsequios muy cotizados, muy, muy acá de altar al Kurni. Y cree que, este, lo que tiene que hacer es convertir a la niña en una princesa y tener una vida así, muy pipirisnice, diría mi papá. Muy lujosa. Sí, muy lujosa, muy, muy fresa. Pero obviamente la niña creció en el campo, ya tenía a sus amigos en el campo, era feliz ahí en el campo. Y ya desde que se la llevaron a la capital, todo fue crisis, depresión, este... ¿Cisteza? Sí. Y la única como que la escuchaba y la entendía era la mamá. El papá estaba súper perdido y ensimismado en caerle bien a toda la gente... Importante. Importante. Nobles. Quería que su hija se casara con algún sujeto importante, no importa lo viejo que estuviera ahí, feo, ¿sabes? Y... Pues eso sumió más a la depresión, a la... A Kaguya. A Kaguya. Y... Y hasta allí, déjame para que no hagas más spoilers. Ah, no. No, a mí me gusta dar spoilers, a mí me gusta dar spoilers. No, no, invita a la gente a que la vea. Pues véala, es que no es lo mismo que uno se lo acuente, me estoy perdiendo muchos detalles, porque todavía falta su amigo del bosque y... Y su sirvienta, medio simpática. Ay, sí, que tiene cara de gatito, cachetón, como el órden. Sí. Esa me cayó bien y eso que no tiene ningún diálogo. Habla poquito, ¿hasta canta al final? Ah, sí. Y ahí con la náguila. Ah, y no de esos spoilers y canta al final. Bueno, pero canta, o sea, eso es... Es un detalle ese... Me recordó mucho a Sailor Moon esa película, porque involucran mucho gente de la luna. Esa idea, mira, otra gente de la luna, obsesionada con la Tierra. Recomendamos esta película, está en Netflix, es de animación, como del año 2003, ¿verdad? Lo, 2013. 2013. Bueno, según leí por ahí, era 2013. Habrá que ver contra quién perdió en los Óscares en ese año. Ya hablaremos de eso también, entonces, ¿qué te gustó de esta película? Bueno, me gustó mucho la animación. Creí que no tenía música, pero sí tenía música. Muy relajante. ¿Qué más? Es una animación minimalista en algunas partes. A mí, a mí personalmente, sí. A mí personalmente no me gustó el final, pero creo que tiene un buen mensaje la película. Tienes que verla toda para entender el mensaje, obviamente. Pero, ay, mira, me gustó el final. Ya sé, sí lo noté. Finalmente está basada en un mito japonés, entonces al final no es algo que puedan cambiar tan libremente. Ya sé. Tal vez por eso no les gusta Hollywood, porque están acostumbrados a los finales felices. Está muy bien. Vamos a la siguiente, que está basada también en el folclore y mitología japonesa. Y viéndola de una forma retorcida, podría ser una especie de secuela de la princesa Kaguya. Y estamos hablando del estudio Laika. Que la princesa Kaguya no era de China. No, la princesa Kaguya es japonesa. A pesar del bambú, es japonesa. Bueno, es que lo último, la parte final, ya cuando llegan los que ya saben quién es. Sí me recordó mucho, mucho a China, pero ya. Y creo que me... Bueno, es que está asociado con el... Pequeña equivocación ahí. Está asociado con el budismo, y el budismo estuvo tanto en India, China, como Japón. Entonces es normal que haya tenido ese derrame cultural. Recordemos que el budismo nació por ahí de seis siglos antes de Cristo. Entonces tuvo tiempo de expandirse. Sí, cierto, yo me acordé, lo habíamos visto en Japón con jamón. Japón con jamón. Un canal de YouTube muy chido, Japón con jamón. Hace mucho que no veo un video de ellos. Sí, aquí... Ten que actualizarme. Aquí entrenó Sandy y estuvo estudiando un ratito japonés. Ya cuando tenga de vuelta tiempo libre y dinero, yo creo que va a retomar sus estudios japonés. Ay, porque ya quiero terminar mis pedidos. ¿Quién sabe desde cuándo traigo esto hablando de los pedidos, verdad? Pero es que tengo... Tuve, cometí el terrible error de aceptar pedidos sin acabar nosotros. En fin, ya. Ya contarése los chismes de la boda. Sí, tal vez eso sea hasta un cuarto episodio. Continuemos. Entonces, Kubo y las dos cuerdas, o La búsqueda del samurái, es una película, decíamos, del estudio Laika. Los mosquedicieron Pandaline, digo Coraline, que tienen esta expertise en animación stop motion. No sé si ellos estuvieron relacionados. Igual aquí podemos hacer... Bueno, ahorita te digo la otra película. Creo que están relacionados con otro estudio, pero hablaremos de ella coyunturalmente entre ambas. Kubo y la búsqueda del samurái básicamente nos habla de una mujer que viene huyendo de algo. Está en el mar y tiene poderes mágicos que puede manifestar a través de un chamiseno. No sé cómo se llama ese instrumento de cuerda, de tres cuerdas japonés. Entonces, pasa un accidente. Ella básicamente no vigila su espalda. Se golpea... Les estoy platicando lo que ocurre en los primeros cinco minutos. Se golpea contra las rocas y aparentemente eso le causa una lesión cerebral de algún tipo, ¿no? Y nos damos cuenta que tiene un niño y el niño es... Lleva un niño básicamente de brazos y el niño nos llama la atención que está tuerto. Poco a poco vamos conociendo a Kubo que convive únicamente con la gente de la aldea y con su mamá que está en un estado de catatonia hasta que llega la noche. Y nos explican que Kubo no puede o no debe exponerse a la luz de la luna, no debe salir en la noche porque lo podrían encontrar, su abuelo particularmente, ¿no? Nos dicen que Kubo es hijo de un samurái, no me acuerdo, Hanzo, de Hanzo el samurái, que es como el samurái de los escarabajos, ¿no? Y cosas ocurren. El punto es que Kubo empieza la búsqueda de tres artefactos legendarios que su padre buscaba en el pasado, que es un casco, un peto y una katana. Y la película es muy... como es costoso el stop motion y es tardadísimo el stop motion, la película es corta, durará casi 90 minutos, algo por el estilo, ¿verdad? Sería duratón poquito. Es una película muy corta. Sí, porque va directo a lo que va. Son pocos los personajes con los que nos relacionamos. A mí me cayó bien el chango. Sí, y básicamente es un... otra vez es los seres de la luna, que son bastante alienígenas, pues viniendo a joder a los terrícolas en cierta forma, ¿no? Pero el final sí es muy, muy trágico. Igual que en Kaguya es nunca le des la espalda a tus enemigos. Si en una película oriental el héroe le da la espalda a los enemigos... Ya valió. Ya valió. Así que nunca, en el rol, en el cine, nunca le den la espalda a los enemigos. Eso es garantía de muerte. No lo hagan. Pero, a ver, también la recomendamos por completo. Les digo, está baratísima en... ni siquiera la piratía, está baratísima en Google... en la... en Google... en la Play Store de Google. Cuando digo baratísima, es quizás la renta cuesta, y no te miento, cinco pesos, quince pesos máximo la renta. No, pues sí. Entonces, réntala en serio, es... vale bastante... o sea, el costo... vale muchísimo el costo que pagas por ella. El final es... triste. Bueno, agridulce. No, el final es agridulce. O sea, la de Cubo sí me gustó, pero... Sí, es dolorosa. Sí. Pero tiene también un muy buen mensaje. Para mí lo más doloroso de esta película fue saber que estuvo nominada al Oscar y perdió contra Zutopia. Zutopia es divertida e interesante visualmente, pero es inferior artísticamente, a mi parecer, a Cubo por mucho. Ah, sí, claro que sí. Entonces es cuando dices, no, si antes... si no esperaba nada de Hollywood, ya no así logran decepcionarme con ese tipo de decisiones. Bueno. Y te decía que hay una tercera película que no mencionamos al inicio, pero que posiblemente está relacionada, porque no recuerdo si Estudio Laika estuvo involucrada en ella y curiosamente también la vimos durante La Luna de Miel, El Principito. ¡Ahhh! Esa también está muy bien bonita, pero triste. Esa yo la vi en el cine, esa yo la vi en el cine, y bueno, yo la vi poco después de que muría mi madre, entonces sí me pegó también en el cocoro. ¡Oh, bien! Pero básicamente la película de El Principito es como una secuela a este libro, a este clásico infantil y también para adultos, pues ahora sí que del siglo XX y todavía en el XXI. Pero no comenzamos con el personaje ni del Principito ni del piloto aviador, no directamente, sino con una niña francesa, la cual es total y absolutamente controlada por la madre, que tiene decidido la vida. Y el que se llama Anches, el, no sé, pizarra, o ¿saben qué es lo que se inventa su mamá para su verano? Es así de ¡Ahhh! ¡Qué horrible ese mes! Sí, la madre tiene planeado así el dedillo, el futuro de la hija es, vas a estudiar en esta escuela, vas a tomar estos cursos, vas a responder esto y terminas, o sea, lo tiene todo así puntualmente, pero la niña está, pues ahora sí como en un corcé, o sea, está totalmente atrapada y tiene un horario, no es libre, ¿me explico? Y sí, luego aparece un personaje misterioso, que es fácil saber de quién se trata, que le presenta que la vida puede ser un poco más libre, que pueda haber aventuras, que pueda haber cosas pequeñas, digamos, ¿cómo decirlo? Pero pequeñas aventuras en las cosas más pequeñas, más sencillas. Y de allí, bueno, no voy a decir qué ocurre, pero la lleva a buscar al principito y nos damos cuenta que el principito, pues ya ha crecido y, pues eso se había venido, ha crecido y ahora tiene que recordarle quién es. Entonces, el final, te juro que yo no me acuerdo cómo termina, no me acuerdo el final. Yo sí. Y como la había visto, no, me quedé dormido viéndola porque es una película relajante, pero no me acuerdo el final. ¿Es un final triste? Agridulce. Oh, Dios. Sí, no, no, no la recuerdo, no recuerdo el final, pero sí recuerdo que no volví a verla por diferentes razones. Ya te las platicaré. No, 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 mejor no, mejor me la reservo, porque pueda arruinar un poquito la percepción de la obra. Pero algo que me acuerdo que Jim en su momento del, bueno, creo que en ese entonces él estaba en el, en el Friki Podcast, imagínate. Uf. Y luego, pero lo mencioné en el Friki Podcast, Jim algo que mencionó que le gustó mucho en la animación era el pelaje del zorrito. Cómo lo habían hecho animado al zorrito cuando estaba con el principito justamente, no el de peluche, que también está genial, sino. Ay, yo quiero el de peluche. Está muy bonito también. Y yo hace una vez lo vi en un campus party, pero no tenía dinero para comprármelo. Ah. Ya sé, algún día lo conseguiré. Ya se extinguió el campus, ¿verdad? Bueno, le cambiaron nombre y ya no es como. Talent Night, algo por el estilo. Pero como les pegó la pandemia de por medio, ahora lo han hecho digital y eh. Sí, es, ha mutado, ¿no? De hecho acaba de ser también, ocurrió el Lucky No Room, pero no pudimos involucrarnos para nada porque justamente la premiere fue el día de nuestra boda. Así es. Y todavía Ricardo, Ricardo Silva, Richie, saludos por cierto. Este, me dijo, oye, te invito a que vengas a la primera, hoy presentamos a las seis y yo, eh, Richie, hoy me caso. Justamente eso eres mi boda. Ah. Pero bueno, saludos para ellos. De hecho este año me gustaría spoilers, eh, participar en el Lucky No Room, pero no como participante, sino como patrocinador. Oh. Ya te platicaré que cuáles son mis oscuros planes. O podemos poner a Yuki Natsuki como patrocinador oficial. Ay, primero déjame terminar de hacer todo lo que tengo que hacer con esa marca. Bueno, está bien, tienes, tienes un año para hacerlo. Ja, 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 ja. En fin, también, curiosamente, una historia un poquito agridulce, un poquito trágica, pero hermosa, la del principito. Eh, recomiendo que primero la vean ustedes como adultos, antes de que la vean, a que la vean los niños. Eso sí se los recomiendo. Sí. Ok. Y cambiando de animación, ya nos aumentamos tres películas de animación. Sigue, pues, a un semidocumental, por llamarlo de alguna manera, creo que el término es biopic, algo por el estilo, que es como una especie de ficción biográfica, que se llama Ford contra Ferrari. ¿Seguro que está en Disney Plus? Sí, yo la vi, la vimos ahí. Wow, es que me sorprende porque es muy aventurada para lo que Disney... ¿Quieres que te lo compruebe? No, no, no. Es muy aventurada para lo que Disney a veces se atreve a hacer, ¿no? Ford contra Ferrari básicamente nos cuenta... Ay, no, esa película me dio coraje. Ok, se los platico en muy grandes rasgos la trama. Comenzamos con un personaje interpretado por Matt Damon. Matt Damon se ve muy bien, o sea, actúa bien, ha madurado mucho como actor. Matt Damon comienza siendo un corredor de... Bueno, corredor de carreras, perdón, la redundancia. En las 24 horas de Le Mans, en Francia. Y nos muestra cómo el sujeto tiene ya alguna enfermedad que no le permite... O sea, que pone en riesgo su vida cada vez que conduce. Entonces va con el médico, el médico le dice, ¿sabes qué? Ya no puedes conducir. Y digo, no, puedo... Ni con pastillas, ni nada. Ni si puedo competir en un circuito más pequeño. No, no puedes hacerlo. Pero, increíblemente, aquí es donde te das cuenta que se hace un biopic. Bueno, Matt Damon o este personaje, Shelby, creo que se llama. Shelby le hace caso al médico. Oye, sí. Deja de competir. Abre un taller mecánico de excelencia porque... Bueno, venden coches y también los modifican y los adecúan. Bastante exitosos, de hecho, con la marca Shelby. Bueno, de ahí surge la marca Shelby. Estamos hablando más o menos de los 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta los coches, bueno, son muy retro y están muy bonitos el diseño. Pero te das cuenta de que eran muy, muy inseguros, ¿no? O sea, tenían pocas medidas de seguridad. O sea, si no es por el cinturón de seguridad, chocan y se van volando. O sea, destruyen el... Destruyen el parabrisas y se van volando. Pero bueno. Bueno, y nos presentan al segundo personaje que técnicamente es nuestro protagonista, interpretado por Christian Bale, el antiguo Batman, que te das cuenta de que Christian Bale también tiende a repetir personajes medio desequilibrados de una u otra manera. Christian Bale es un mecánico y un piloto excepcional. Y a mí, bueno, a mí algo que me pareció curioso es que era un buen padre y buen esposo. Sí. Yo creí que iba a ser como algo parecido a los personajes de este... ¿Cómo se llama? ¿El que te gusta? ¿Leonardo DiCaprio? No. Ah, caray. Eh... No, 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 no. Eh, ya sé, Clint Eastwood. Sí. Ah. No. No, bueno, pues te digo, es una vallado. Con él es tragedia y cáncer. Vayó, p... Y... Ah, perdón. Lo conocemos este personaje, el cual es un conductor excepcional, pero tiene un carácter de la chingada. No, bueno, sí está. Sí. Es agradable. Es un sujeto agradable. Sí, pero... El que sí me cayó gordo fue el ejecutivo. El ejecutivo. Ay. Sí, pero que te roja una llave de tuercas a la cabeza por llevarle un poco la contraria. Sí, ese... No, fue por eso. Es que el otro mencionó a su hijo. Sí, tiene un temperamento explosivo. Pero bueno, ¿qué ocurre? De hecho, hay una... Creo que fueron los alemanes. No, ¿quién fue? No fue... No fue Peugot. Fue otra marca. Porsche. Creo que fue Porsche. Quien estaban considerando invitar a este... Bueno, a Christian Baila que manejara sus vehículos, pero desistieron al ver el carácter que tenían. Palabras más, palabras menos. Ford, Henry Ford II, nieto de Henry Ford, está buscando cómo reposicionar la imagen de su empresa. No le va mal a Ford, pero como que no es suficiente para él. Él quiere dejar un legado, quiere destacar como lo hizo su abuelo. Y entonces, Lila Coca, que es en Mercadotecnia, es como un personaje legendario, le dice, ¿sabes qué? Ford necesita competir en carreras. Pero ya competimos en tal cosa, en NASCAR, sí. Pero esa es una competencia local, tiene que ser internacional. Para que la gente cuando piensa en velocidad, piense en Ford. Porque los vehículos Ford ya son de los papás. Los hijos no quieren manejar un Ford, ¿me explico? Y bueno. Esa analogía me gustó. Y finalmente lo convencen a Henry Ford. Y la idea original es comprar a Ferrari. Pero Ferrari los insulta, les juega a Chueco. Y logra que Fiat les compre la marca Ferrari. Bueno, hacen una fusión, pero por un precio mayor. Utilizan a Ford e insulta a Ford. Le dice, marrano asqueroso. No, yo sé. Dile que no es Henry Ford. No es Henry Ford, que nunca será como su abuelo. Y eso a Ford, que originalmente no quería invertir tiempo y dinero en desarrollar un coche de carreras. Le hieren el ego y le dice, tráeme a los mejores ingenieros. Cueste lo que cueste. Ford tiene que ir a las carreras. Y, o sea, que terminan llamando a esa Shelby. Y Shelby tiene el conocimiento para diseñar el mejor coche. Pero ya no puede manejar, necesita el mejor piloto. Y este es Christian Bale. Bueno, ¿cómo se llama el de Christian Bale? No me acuerdo el nombre. Ahorita sí te lo debo, no me acuerdo el nombre. Y el resto... ¿Era Ken algo? Sí. Ken, Ken. No me acuerdo, claro, sí. El resto ahora sí es historia. Va a haber fracasos, va a haber un tanto de complot, va a haber éxitos, va a haber triunfos. Hay drama. Hay de todo. Realmente es una historia... Ken Miles. Ken Miles. Ken Miles. Sí. Es una historia atractiva, es una historia interesante. Pero, tiene un final trágico. ¿Cómo le roban al final? Sí. Dios. Algo que a ti te gustó es que, a pesar de que le robaron la carrera, se encabronó durante 10 segundos y luego dijo, pero ganaremos la del año entrante. O sea, como que... Nada de, ¿cómo se dice? De aprensión. Nada de aprensividad, así de... Quisiera deshacerlo, yo de mis corajes tan rápido como este güey. Sí, no, es una película también agridulce. Y bueno, ya que lo mencionaste... Pero si llegó a ganar el siguiente año, o ya no lo invitaron a él a correr. Sí. Pero ganó la anterior, ganó un circuito, pero el segundo no lo ganó. O sea, todo el mundo sabe que lo ganó, pero oficialmente no lo ganó. ¿Me explico? Sí, ya sé, es una historia trágica, pero si tienen Disney Plus y quieren ver algo diferente a lo que usualmente hay en Disney, recomendada. Y ya que la mencionaste, para hacer nuestras seis películas trágicas, una recomendación personal. A ti no te gustó tanto, pero la gente que estaba en el camión la atrapó a todas. La película menos esperada a todo mundo le llamó la atención y durante esas dos horas los tuvo al borde del asiento. De The Old Father, Clint Eastwood, la mula. Clint Eastwood, considerado el último director clásico norteamericano con vida. Es interesante cómo pasó de este vaquero, este hombre duro, luego este policía, este hombre de acción, este que disparaba y que salía ganador. Luego se convirtió en un pacifista en la de Gran Torino, también una película trágica muy recomendada. Clint Eastwood últimamente en sus películas nos habla de la vejez, de lo que implica ser viejo, de los errores que cometen como padres, de las segundas o terceras oportunidades como abuelo, de la muerte, la enfermedad, la separación. Y pues los cambios generacionales, ¿no? Es una visión muy interesante la de Clint Eastwood porque es la visión de un hombre mayor. No es un hombre mayor intentando hablarle a los jóvenes, intentando acá estar en la onda. No, él habla desde su experiencia y desde su vista y eso nos permite ver un poco cómo se sienten, la cuestión de los grupos de pertenencia, la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película muy recomendada a la mula. Pues básicamente nos habla de un hombre divorciado que tiene un vivero. Creo que, ¿qué es lo que planta? Lirios. Lirios. Y está enojado con internet porque él le gusta lo interpersonal, le gustan las cosas hechas a la antigua. Entonces, de repente, pues, el mayor temor, el mayor monstruo, no, el mayor terror psicológico que tienen los adultos en la actualidad no es Slenderman, no es Pennywise, no es, no, todos esos monstruos son, no son nada. El mayor terror que... Ellos se peleaban con el diablo en el monte, machetazo. Sí, el mayor terror de cualquier hombre adulto en nuestro presente es Hacienda. Y así como a Ken Miles llega a Hacienda y le cierra el taller, a Clint Eastwood llega a Hacienda y le ponen una hipoteca porque ya no puede pagar este subivero y tiene que correr a sus inmigrantes ilegales que trabajaron con él durante décadas. Yo creí que Ken Miles, ahorita que lo mencionaste, iba a llegar, iba a quitar el sello de Hacienda, le iba a valer madre todo, iba a sacar cositas de allí y no, así lo dejó, a pesar del carácter que tenía. Es que es Hacienda, pandí, con Hacienda no se juega, pero bueno, y entonces, no era la boda, o sea, sí era la boda de su nieta, no, era como un evento previo a la boda de su nieta, como una comida o algo, pues él va, pero nos damos cuenta de que está peleado, bueno, está peleada con la hija porque este güey por trabajar y está haciendo otras cosas, no llegó a su boda y eso nunca se lo perdonó, no me veas así, yo eso llegué a... No, no, de la boda, o sea, que no fue a su primera comunión, no estuvo en el bautizo, ni en sus graduaciones, ni en nada, en sus dulces 16 tampoco, o sea, no estuvo en nada de su hija, ¿tú crees que no se iba a emperrar con él? Era un hombre de esa generación adicto al trabajo, y en este caso, pues bueno, la hija no lo ha perdonado, y la nieta simpatiza con él, le cae muy bien a la nieta, pero él está herido en el orgullo, no tiene trabajo, ve cómo lo va a resolver, y un puertorriqueño o algo por el estilo, curioso, le dice, oiga, ¿en serio? ¿usted nunca ha tenido ni una multa de tránsito? No, ninguna, toda mi vida, 60 años manejando y ni una multa, dice, ah, tengo unos amigos que posiblemente tienen un trabajo para usted, spoiler, este no es un spoiler porque está en el nombre, se convierte en un, transporta droga para un cártel mexicano, hace compa de los, de los cholos, no, ya sabe cómo está tu familia, y no sé, y el otro sí, y los otros, ay, gracias por preguntar, y enseñándole a manejar el celular, le enseña a manejar el celular, ay, no, sí, algo que se me hizo muy gracioso es que varias veces lo amenazan de, ay, pinche gringo, que te quieres morir, y él le dice, apúntame si quieres, yo estuve en la guerra, no me intimidas, pendejo. Lo dice mocoso también. Hay una parte, no voy a decir qué pasa exactamente, pero es muy latinoamericana, es muy latinoamericana porque, y hay unos que lo quieren matar porque la verdad sí se pasó, se pasó de lanza, y tenían, entre comillas, derecho a matarlo, pero algo le pasó y le dicen, oiga jefe, es que hay que darle chance, pasó esto, y, o sea, no dejan de ser latinos, hay cosas que son como, hay cosas que estos, que estos güeyes siempre, como que siempre se conmueven, ¿no? E incluso él logra conmoverlos. Tiene un final agridulce, a ti no te gustó el final por la decisión que toma, dices que no, no considera a su familia. Pero él siempre se mantuvo muy, muy, muy fiel a sus ideales. Eso sí, era un hombre de cascos ligeros. A diferencia de Gran Torino, en donde era un hombre ultra fiel, que va y se confiesa con el padre por decirle, una vez pensé en otra mujer y me sentí mal por eso, padre. Y eso es todo, hijo. Sí, ¿cómo que eso es todo? Pues me ha tenido, me ha tenido el carcomiéndome la conciencia durante los últimos años. Pero sí. Era eso y algo sobre sus hijos, ¿no? Eran tres cosas, sí. Sí, eran tres cosas, pero... Bueno. Sí, eso me sorprendió. Entonces tenemos este, si lo quieren pueden verlo en combo, La Mula y El Gran Torino, de uno de los últimos directores clásicos de Estados Unidos, The All Father. Ay, ahorita me voy a acordar de la película Menta de esta escritora. Ah, sí, bueno, Clint Eastwood. Se llamaba, no me acuerdo, salía Daniel Radcliffe, nada más. ¿La Ciudad de Oro? ¿La Corona de Oro? ¿La Joya Perdida? ¿El Tesoro Perdido? Algo así. La Ciudad Perdida, creo. Sale Brad Pitt. Ah, sí, es cierto. Sale Brad Pitt como 15 minutos. Sí, es cierto. En algo que le encanta hacer cameos en donde lo matan. Estuvo divertida y tiene una frase muy chida. La dulzura después de la... Ah, en latín. En latín, pero no me acuerdo cómo va. La dulzura después de la penuria. Esta de la mula tenía así la de que si me amas y o te amo, sí te amo o algo así. Y siempre te amaré. No, la de la mula tenía otra, pero no más que ayer terminaba la práctica. Ah, te amo más que ayer, pero no más que mañana. Ajá. Está muy bonita. En fin, pues ahí tenemos siete, llevamos ya seis, siete películas recomendadas. Vamos a hacer un conteo. La princesa Caguya, Kubo, El Principito, Ford contra Ferrari, la de El Gran Torino y por último, bueno, hasta el momento, la de La Mula. Ajá. Vamos con La Séptima de la Noche. La Ciudad Perdida, pa' que se rían. Sí, sí, es muy tonta, pero bueno, sí. ¿Qué es, es tonta, rayando lo ridículo que te hace reír? Sí, se sale de la línea del programa de hoy. No, a todos les gusta. En otra ocasión hablaremos de comedias, ahí recomendaré Angry Birds 2. La séptima película de la que vamos a hablar en esta noche, por decirlo de alguna manera. Ah, no, por ahí va el de Los Fierros Viejos. A ver, Carmen, que sé. No se le entiende bien. Sí. Voy a hacer una pausa en esto porque, vamos a hacer una pausa, ligera. Pues el del Fierro Viejo se detuvo justamente detrás de nosotros, algo está recogiendo. Así que seguramente ahorita, en algún momento clave, va a retomar su perorata. La séptima película se sale del tipo de las anteriores, pero es muy recomendable. Ya profundizaré en ella, yo creo que en algún pensamiento se ha extendido. La película de El Hombre Vacío. Es una película de terror desarrollada por Fox, pero luego vino la fusión, o más bien la compra de Fox, por parte de Disney. Y Disney se vio en la controversia de qué hago con esta cosa, esta cosa no me gusta, tengo que sacarla de alguna manera. La sacó en cines con el menor presupuesto posible en publicidad. Fue un fracaso en taquilla. Y nada más está en como 4 o 5 servicios de streaming. Y básicamente está en, les digo, está en Starts. 4 o 5, pues aquí hay más de 5. Sí, en Estados Unidos hay como 40 y tantos. Santo Dios. Nada más que en esos otros servicios es de paga. En este sí está incluido dentro del catálogo. Pero a poco a poco esta película se está volviendo una película de culto y está, digamos, entre los amantes del terror y sobre todo del terror sonatural, los kraftianos, está ganando mucho auge, digamos. Se está popularizando. Ahí está el del fierro viejo, está cargando cosas. Bueno. Vamos a, dejemos que se aleje poco. Ya, ya va de salida. Ya va de salida. Efecto doble. Bueno. El hombre vacío. Sin hacer muchos spoilers, la película comienza con una introducción muy, muy larga y sorpresiva. Sí. Tú piensas que van a seguir sobre esa línea y de repente, ah cabrón, ¿qué pasó? Y este cambio tan dramático, ¿quién es este hombre? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó anteriormente? Si se duermen, no se preocupen, es normal. La mayoría de reseñas que vimos también decían que se les daba sueño, se dormían, pero terminan. Atrapados. Sí, atrapados por la historia y terminan de ver la película, porque sí tiene un ritmo muy lento. Tiene un ritmo lento, es larga. De hecho, sí es recomendable para dormir. Sí, sí te puedes dormir a gusto escuchándola, me explico. Cosas muy meritorias. Está muy bien dirigida. Casi todo lo que te presentan tiene una razón de ser. Casi todas las dudas que puedes tener te las responden. El final es relativamente abierto. Y una ventaja es que no tiene no tiene Jatzker, no tiene algo que te salta la cara y te asusta. No recurre al susto barato, sino recurre más a incomodarte, a intrigarte, a hacerte pensar si algo así sería posible o incluso si no es real. ¿Me explico? Y este tipo de película me hacen otra vez convencerme de que no me gustan los finales abiertos. ¿No te gustan los finales abiertos? Es que siento que perdí una o dos horas de mi vida viendo una película para que al final no me digan cómo termina esa idea. Bueno, bueno. ¿Qué puedo decir acerca de esta película? Si a ustedes les gusta el terror locratiano y todo lo que son las obras de Howard Feeley Locrat y la Jotzogotería, esta película les va a encantar porque esta sí es completamente locratiana. Y digamos que podemos asociar directamente a uno de sus dioses exteriores más famosos. Entonces, le recomendamos también el hombre vacío. Muy bien. Para no variar tuvimos una pequeña interrupción ahorita, así que si notan un poquito cortado el ritmo de este episodio es porque hemos tenido algunas interrupciones. Así pasa, ley de morfi. Muy bien, con eso terminamos las recomendaciones por el día de hoy. Es un calentamiento básicamente para retomar el podcast. Les digo, esperen nuestros siguientes episodios para hablar acerca de la boda al civil, la boda a la iglesia, la luna de miel y alguna serie o de las tantas películas que hemos estado viendo en estas fechas. Tenemos muchas películas de qué hablar, desde Monster High. Ah, sí es cierto. Que a la mayoría de coleccionistas fans de Monster High no les gustó, pero a mí me diverte mucho. Hasta Spy Family y por ejemplo, Miruku-chan. Miruku-chan. Entre otras tantas cosas. Y hablando de Miruku-chan, sí recomiendo el manga por sobre el anime. Pero bueno, voy a hacer una pequeña pausa. No, no, no es cierto. No, vamos a hacer una pausa. Ahorita digo, ¿qué vamos a hacer? Pues por nuestra parte sería todo. No sé si tengas algo más que comentar. Ok. Esperen noticias de parte de nosotros. Ya estamos de regreso y juntos. Hoy ya no hay pretexto. Ya vivimos juntos. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Yo soy Andrea de la Luz. Que tengan excelente día y mejores por venir. Hasta pronto. Bye. Bye.